Otra vez el Puebla en la liguilla, la franja tuvo que irse hasta la serie de penaltis para lograr su pase a los cuartos de final, venciendo al Mazatlán FC, no fue sencillo, los poblanos tuvieron ventaja de dos goles pero en la agonía ya con un hombre menos les empataron y vinieron los penaltis donde Anthony Silva se volvió el héroe otra vez al detener dos penaltis más otro que echaron por un lado de la portería para lograr el pase por 3-1, pero no fue fácil, en 13 minutos el Puebla parecía tener la eliminatoria resuelta apenas al inicio del juego, Diego del Buen de un tiro libre abrió el marcador al minuto 3 y 10 minutos después un cabezazo de Juan Pablo Segovia puso el segundo a favor de los locales, no había por qué preocuparse, no había por qué acelerarse pero el Puebla no contaba con una tromba, los de la franja se confiaron y en ese momento la soberbia cayó una tromba sobre el estadio Cuauhtémoc, una fuerte tormenta y viento, mucho viento que hizo que el manejo del balón se volviera impreciso e impredecible, de eso sacó ventaja el Mazatlán FC que poco a poco comenzó a ganar metros en el terreno de juego, metió el balón en el área y ahí Brian Rubio al minuto 37 acercó a la visita, a lo largo del juego la franja controló el partido, se dio solo un poco de iniciativa pero nunca dejó que los cañoneros dominaran el juego, solo un error podría echar a perder la eliminatoria para el Puebla y ese error llegó, Martín Barragán quien había ingresado para buscar el segundo de los camoteros, se hizo expulsar a 4 minutos del final del juego, se le vino la noche al Puebla, Mazatlán se fue a jugar la vida, tiros de larga distancia, desviados por Silva, un sinfín de tiros de esquina, hasta que sucedió minuto 90, viene una pelota al área del portero Viconis, se fue a buscar el remate, lo encontró y reencontró la pelota para que en un rebote Néstor Vidrio empatara y mandara el juego a la tanda de penaltis, pero en los tiros desde los 11 pasos se les acabó el gas a los mazatlecos, fallaron tres tiros e Israel Reyes con mucha clase anotó el definitivo para que el Puebla siga el sueño.